Salsa No hay paraíso, no Porque sin salsa no hay paraíso Si no hay clave, pues no hay guiso Porque sin salsa no hay paraíso Cuando en la radio yo escucho salsa Yo me emociono y hasta me erizo Y para encender la fiesta Yo espero el punto preciso Mi salsa está en todas partes La baila el chino, también el suizo Que Dios bendiga la salsa Porque sin salsa no hay paraíso No hay paraíso, no Porque sin salsa no hay paraíso No, 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 no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Bailando salsa Paulino me hizo Porque sin salsa no hay paraíso Mi madrina es la salsa y mi padrino es el ritmo Porque sin salsa no hay paraíso Rumba, 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 con rumba fue mi bautizo Porque sin salsa no hay paraíso Que yo la canto de jovencito Porque sin salsa no hay paraíso Con el gran combo sigo en lo mismo Porque sin salsa no hay paraíso Yo canto el clave porque Dios lo quiso Porque sin salsa no hay paraíso Mira, paraíso no hay, paraíso no hay Paraíso no hay, sin salsa Cuando se pone un bebé yo me siento en el edén Paraíso no hay, sin salsa Si no hay una orquesta, si no hay una banda Paraíso no hay, sin salsa Y si el pueblo no la canta ni la baila Paraíso no hay, sin salsa Paraíso no hay, sin salsa Paraíso no hay, sin salsa La baila el chino, la baila el suizo Porque sin salsa no hay paraíso Por eso estamos en el mismo ritmo Porque sin salsa no hay paraíso Esto es internacional, mundial Y a la gente le encanta Porque sin salsa no hay paraíso El mundo entero baila esta salsa Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Tu espéna, 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 tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!